¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Los aplausos, por favor! 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 Los aplausos! Los aplausos, por favor! 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 Sin finitos estoy viendo, todo lo que vas haciendo, no quiero decirte nada, porque pienso prepararte. Sin finitos estoy viendo, todo lo que vas haciendo, no quiero decirte nada, porque pienso prepararte. No quiero decirte nada, porque pienso prepararte. Sin finitos estoy viendo, todo lo que vas haciendo, no quiero decirte nada, porque pienso prepararte. 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 Esa cerveza tiene a ti Para quererte perdidamente Para quererte perdidamente Para que te casas de amor Para que te cantas de cantina en cantina Eso a ti no te interesa Tengo cera Tiene cera acá 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 ¡Solo, Jolito! ¡Solo! ¡Solo, Jolito! ¡Solo! ¡Solo, Jolito! 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 ¡Ay, pobre mi corazón! ¡Ay, pobre mi destino! ¡Y, pobre mi destino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!